Esa es pato van y se tranquiliza. Chely, te lleva la moto. Gracias por la moto, eso lo voy a hacer. Voy a pasar traiendo una cadena con candado y lo voy a dejar de una vez así amarrado para que ya lo pierde. Bájale con las embajadas. Mira y así ya no te va a costar que vengas. Puc chica vos, callate. Pues si la moto sirve y que se vaya a pie como sufre mi prima. Mira tu Melisa, arrá tu onda hoy porque imagínate cómo está y vos ahí andas abriendo la trompa hoy. Puro chiche con vos vas ahí, ven. Pues si, mejor calmate y nosotros vamos a ir a dejar a esto, mira. Mira cómo está, mira. La neta si vos ya me tienes gorro ya. Pero yo no miro que cargas gorro, yo miro que tu pelo va a agarrar. Ya, callate. Ya, callate, callate. Están pali en tu cuentazo ahí, mira. Maldate. Callate porque tenés que respetar. Tienes que ver, oíste. No le respetan a la bravoza de una mujer. Ya, sabes que no. No, 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 hombre, ya, ya, ya. Ya, 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 no, no. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, tú no, déjate. Mi monchito. Todo lo que provoca. Mira, Chely, mira, me golpeaste. Mira que dijiste, Chely. Mira qué dijiste, Chely. Levantaste huele hasta viejo, vean como si fuera niño, que te voy a cambiar pañales, ¿eh? Si es un bebe para mi, lo estamos escuchando pues, bebe que es un bebe mollo Ya Cheli, ¿lo vas a ir a dejarlo? Loco, a mi fila no te lo llevaste Si, a quien le llevamos Cheli, ya lleva, mucha Agarra a tu prima y llevatelo Es lo bueno que te dejó la moto y no va a ser el amor Yo no vivo allá con ella, yo no vivo hasta allá, yo vivo ahí con mi mamá Si, si la doy con ella Si no me van a llevar allá a la casa de donde mi suegra pues no, yo no quiero ir allá Si no te van a llevar allá, ¿quién dijo que te iba a llevar allá? No, yo solo estoy diciéndonos si me van a llevar para allá, no quiero que me dejen No, para que te vayas a tu casa Si, para que mi mamá Yo creo que mi mamá no está porque igual tiene que estar ahí Vaya ¿Ya viste lo que provocaste? A mi que me importa, cállate vos ¿Dónde? ¿Llevaste la moto vos? Vaya si vas y dejara la moto a la casa Se escapó No, mamá y... Ya, 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 ya Yo no distinto a toda la gente hermano, es que se sienten Ya, ya hambre, ya Llevámosle el amor Os seguimos y vamos Vámonos, porque no hay nada que hacer entonces Hay que dejarla entonces en su casa entonces dale vuelta a la moto entonces hay que ir a dejarla en su casa Andrés ya viste lo que provocaste hasta felices están con la moto esto te va a servir ni moto puede manejar mi compañera yo voy a llevar la moto ahí como van muchas veces ahí tienen cuidado que no se van a caer todo por sus culpas de esas dos que van en moto deja pues nuestra moto no es tuya si no mi moto ni es tuyo es del dueño que está acá no es el dueño la dueña es mi primo es del dueño que está acá está metiéndole la mano a los huevos está ahí ahí se prueba a las ojo no te digo pues que hay que mencionar que hay que mencionar que no están haciendo nada solo están ayudando ahí ellas solo están ayudando ahí vamos muchas ya dejan delegarme vamos 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 lo vas a llevar porque antes que se pueden caer ahí ya bueno las patonas ya pero chiquitas pero chiquitas pero ya vamos ya vamos bueno tranquila vas a arruinar el motor pues ten cuidado mira como van a dar loca que pueden caer que pueden caer esto si ya va bien tranquilo ahorita vamos a agarrarla para que no te caigan milagro que no estás gritando no te voy a dejar en las casas porque no te podemos dejar en las calles porque aquí no te podemos dejar en las calles porque no te puede dejar algo malo si si es cierto yo me quería echar un palco de diablo no te trajiste trajimos polos si ellos se vinieron Ellos se vieron y nosotros dijimos que ellos no se vendieron. Ellos se vieron y nosotros, pero cuando vimos ellos se desprendieron. Mira, ahí van las otras patas. Ah, eso es loco, la mierda. Ah, ellos sí son algo roca, vos. No, pero tenía barriado y todo esa mierda. Ajá, pues... Ahí está el papá. Nosotros le dijimos este, que vamos a ver nosotros, pero después resultó que cuando vimos a vos, Armando, que se vieron la... ¿cómo se llama? Un solo, ah. No, yo, yo... No, 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 no. Sí. Es que me ve a más con toda la familia, con toda la familia. Ah, la verdad sí. Sí. Duele bastante, hermano. Exacto. Es una vieja para... O sea, que no le haga así la vieja, hasta más. Se siente horrible, no, de dónde. Se siente, pues, ¿no? Yo no había llegado... Yo no había llegado a ser extremo, hermano. No. Pero ya es muy reales. Sí, hermano. Sí, hermano. Pero que... Te voy a enseñar, uno que hace eso no sirve, hermano. No, no sirve... No, porque... No es... No es bueno, pues. No, no es bueno. No, no, no. Mira, me arruñaron todavía, hermano. Ahí a guardar tus patas. Ya, ya, tranquilo, ya te pasará eso. Ya, ya, calmante. Ya sabes si ella no te conviene, vos, pues, pues, dice uno, hay que darle vuelta a la página. Ah, sí. Espero. ¿Me llevan mi cerveza? Sí, ahí la llevan. Ah, ahí espero. espero que no van a empezar a llegar otra de tu casa si no no lo no me quedo y que la sacan si no yo va a pasar yo la agarré pura ahí la vamos a dejar que no nos diga porque siente feio ten cuidado Véngase para acá ¿Para dónde? Ahí Aquí Entonces Vamos a esperar las otras Para todas porque Allá se quedaron ellos Allá se quedaron ellos Cuidado, hombre ¿Sabes qué? Allá se quedaron ellos Allá se quedaron ellos Allá se quedaron ellos Allá se quedaron ellos